Crecí en una pequeña iglesia de banca celeste, de piso de madera, que en que muchos digan y dicen la gente por ahí, viven de recuerdos, bueno yo no vivo de los recuerdos, lo que pasa es que esos recuerdos me hicieron pasar por el fuego, por el desierto, y en esa linda iglesia Dios me formó. Hoy ya no es tan pequeñita, no es tan grande como esta, pero la verdad es que fue una escuela maravillosa poder sentarme en ese coro de niños muy humildes, de gente preciosa, en la iglesia en la antigua se tocaban esas chapitas de gaseosa, las tapitas que usted con una piedrita, ¿cierto?, cantaba el Señor. Hoy la gente moderna y la gente de la prosperidad no le gusta que le hablen de esto, pero ¿sabe qué?, cuando yo cantaba en esos años, me paraba frente a la iglesia, cantaba muy débil porque no sabía cantar y sentía el mismo fuego que siento hoy aquí. Por eso no me digan que el Evangelio ha cambiado, las fórmulas de los hombres humanos buscando con astucia su bienestar, eso puede cambiar, pero su presencia jamás. La iglesia pequeña, denle un aplauso al rey de Dios. Recuerdo con nostalgia a veces mi corazón llora, no veo la hora de ir a la iglesia a gobernar a Dios. Y cuando llego miro al altar, veo al pastor sentado, mirando a la iglesia que está callada, veo en sus ojos su humildad, su frío. Porque recuerda con nostalgia la primera iglesina que era pequeña y apretadita y apenas había luz para clarear. Más cuando el pastor predicaba, la iglesia oraba y el poder, aquellas cienes se habían nacido. Iglesia rejera, donde Dios hablaba, su poder caída, su poder caída y a su iglesia Jesús visitaba. Con esta hora, mi pequeña iglesia, la alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. La Biblia dice que Él es el mismo del día de hoy y por los siglos dice su palabra gracias Señor, gracias Jesús. Y hoy, aunque muchos digan el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre y se ha modernizado, su palabra dice soy el mismo hoy y ayer. Y muchos, adorando a los templos, han hecho creer que esto es una fábula que en Él no hay poder, negando su nombre igual que ayer. Dios, el pastor de esta iglesia, debe guiar al debil, va enseñando su palabra a seguir, manteniendo a la iglesia firme y fiel. Dígalo, y toda iglesia en oración, prosigue prudente en consagración, marcha para Él, velando y orando al cielo volará, cuando se van con Cristo. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía, y a su iglesia, Jesús visitaba. ¿Dónde está ahora, mi pequeña iglesia? Dígalo, la alabanza. ¿Dónde está ahora, mi pequeña iglesia? Dígalo, levante su voz, diga conmigo, iglesia. La alabanza. Dígalo, la alabanza. Dígalo, Que ella, que ella, la alabanza, subía, Y en el mismo instante su poder caía La alabanza subía y en el mismo instante su poder caía ¿Cuánto creen que ese poder está aquí en esta noche? Dele un aplauso solo al Rey de Reyes Al Señor de señores, el primero y el último